¿Tienes más? O ayer un partido, no sé si estás cansado, ¿ha llegado y te ha dado tiempo a recuperarte? Bueno, un poquito cansado sí que estoy, al final de tantas palizas, de tantos días seguidos, pero bueno, al final el básquet es lo que mueve, ¿no? ¿Habías estado alguna vez aquí en la alquería del Valencia? No, 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 es la primera vez, lo había visto por imágenes, por vídeos y tal, y bueno, a echar un poquito el ojo a ver qué tal esto, porque tiene quita de impresionante. Pero es importante, ¿no?, que se me cueste con estas instalaciones para jugadores jóvenes, para si está el Magariño, que también tiene bastante, pero importante, ¿no?, para las canteras. Sí, no, por supuesto, al final que todas las canteras de todos los clubes tengan unas canchas así para poder entrenar y demás es un lujo. No es la primera vez que vienes a los premios gigantes, ¿no? No, 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 lo malo es que esta vez ha sido en Valencia, normalmente suele ser en Madrid, pero bueno, hemos hecho desprezamiento hasta aquí y muy contento. Si te digo gigantes, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, pues, una revista, ¿no?, que ya hemos pasado por el baloncesto y que bueno, que al final es una cosa que a nivel nacional es muy conocida. Muchas gracias. A vosotros.